Ya, como les dije, vamos a empezar esta clase con lo que es fotosíntesis, pero vamos a ver solamente la fase clara. La próxima clase vamos a ver la fase oscura de la fotosíntesis, y lo vamos a resumir como un todo. La fotosíntesis, obviamente vamos a enfocarla en plantas, aunque hay otro tipo de organismos, como algunos tipos de bacterias, que pueden utilizar energía solar para sintetizar compuestos de carbono, que son los que se llaman individuos fotootróficos. O sea, dicho de una forma coloquial, que son individuos o especies que se pueden básicamente sintetizar su propio alimento a partir de la conversión de la energía solar en energía química. Esta es la fórmula general de la fotosíntesis. 6 moléculas de CO2, más 6 moléculas de agua, para producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Pero esto ya es básicamente al final, cuando ya hemos visto la fotosíntesis en ambas fases. La fotosíntesis la podemos dividir como tal en dos fases. Primero, una que es la fase clara, o que también se le llama las reacciones de luz, que corresponde básicamente en convertir la energía lumínica en energía química. En esta fase, la luz es capturada por pigmentos fotosintéticos, como las clorofilas, que se encuentran asociados a complejos fotosintéticos que están unidos a membranas. Vamos a ver específicamente dónde se encuentran esos complejos fotosintéticos dentro de las membranas que se encuentran dentro del cloroplasto. Recordemos que, no sé si ya han tenido algún paso por alguno de sus cursos de lo básico de la fotosíntesis, pero todo el proceso de fotosíntesis, tanto la fase clara como la fase oscura, ocurre en el cloroplasto. La principal objetivo de la fase clara de la fotosíntesis es, como les mencionaba, transformar esta energía lumínica del sol básicamente, para convertirla en energía química, que es el ATP y el NADPH, que son los dos agentes reductores que van a ser los sustratos básicos para que ocurra el ciclo de Calvin o la fase oscura. La fase oscura se llama fase oscura porque no es directamente dependiente de la luz, lo que no significa que ocurra en la oscuridad. A veces se tiende a confundir en pensar que la fase clara ocurre en la luz durante el día y la fase oscura ocurre en la noche, ese no es el caso. La fase clara, tanto como la fase oscura, ocurren de manera simultánea en la planta, pero el ciclo de Calvin en sí se llama fase oscura porque no depende directamente de la luz, sino que depende de los productos de la fase clara. y el principal objetivo o sus principales objetivos es sintetizar azúcares a partir de CO2. El ATP y el NADPH son agentes reductores que son los productos de la fase clara que van a ser utilizados para la asimilación de CO2 en el ciclo de Calvin. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir y los vamos solucionando a medida que vamos a avanzar. Primero, antes de hablar de la fase clara, tenemos que comprender algunos conceptos básicos respecto a lo que es la luz, ya que es el insumo o uno de los principales insumos para que ocurra la fase clara. Y la luz como tal se puede propagar como una onda que está gobernada por esta fórmula, o sea, la velocidad de la onda, como estas que están acá, depende de la longitud de onda y de la frecuencia o del número de crestas. Ya, por ejemplo, en este dibujo que hay acá, la frecuencia sería dos porque tenemos una cresta o dos crestas. O ya sea si es que lo queremos ver de arriba, acá tenemos una cresta y otra cresta. Y la longitud de onda es la distancia que existe entre cada una de las crestas. O sea, por ejemplo, la distancia que hay desde ahí hasta acá. La distancia por el número de estas crestas nos va a dar la velocidad de onda. Y también la luz se puede, llega a la planta o la podemos considerar que se transmite como partículas, las cuales se llaman fotones. Y la fórmula general que gobierna este movimiento es que la energía, ya acá hablamos desde el punto de vista de energía, es h por b, que es la constante de Planck, que son 6,626 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo, por también la frecuencia, que es lo mismo que vimos acá, que es el número de crestas, que en este caso este dibujo serían dos. Esta es una constante de energía, y principalmente vamos a ver que distintos tipos de luz tienen distintos niveles de energía. El espectro lumínico, sobre todo o gran parte del espectro de luz que llega a la Tierra desde el Sol, tenemos que tener en consideración que parte de la energía lumínica que sale desde el Sol y llega a la Tierra, gran parte se pierde en el espacio y otra parte es absorbida por la atmósfera que cubre la Tierra. Va desde lo que se llaman los rayos cósmicos, que no llegan a la Tierra hasta las ondas de radio. Lo que a nosotros más nos importa como fisiólogos es el espectro visible, que va entre los 380 a más o menos los 750 nanómetros. Estos nanómetros corresponden, que nanómetros se abrevia como NM, ahí muy feo lo dibujé, y que va, o sea, por lo tanto, desde 380 nanómetros a 750 nanómetros de longitud de onda. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros dibujáramos las ondas, 380 significaría que tendríamos unas ondas mucho más cercanas entre sí, o sea, una frecuencia más alta y una longitud de onda más corta. En cambio, 750, si nosotros las dibujáramos, serían algo así. ¿Ya? O sea, una menor frecuencia y una mayor longitud de onda. Quiero mover esto de acá. Esto, a medida que aumenta la longitud de onda, ¿cierto? Desde los 380 a los 750, vamos, tenemos una disminución de la energía. ¿Ya? Como si fuera un paquete de luz que llega a la Tierra. Por ejemplo, imaginámonos que van llegando paquetes, o acá, este paquete, que está acá, contiene una mayor longitud, o sea, una mayor cantidad de energía que está llegando, en contrario con este. Por ejemplo, si el paquete fuera del mismo tamaño, aproximadamente, al que dibujé acá, la energía o la cantidad de luz o de longitudes de onda que llega, es mucho menor. Entonces, siempre, siempre, a medida que aumenta la longitud de onda, eso se asocia a una disminución de la energía. Y esto es lo que nos, las longitudes de onda que nosotros como fisiólogos, desde el punto de vista de la fotosíntesis, nos importa que es la luz visible, que nosotros la vemos como blanca, pero ya sabemos que si esta luz, o un haz de luz blanca, lo que la hacemos pasar a través de un prisma, se va a descomponer en las diferentes longitudes de onda que están asociadas a un color también. Entonces, la energía de la radiación electromagnética aumenta proporcionalmente a la frecuencia y es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea, esto es lo mismo que está acá. Inversamente proporcional significa que aumenta la longitud de onda, pero disminuye la energía de la radiación electromagnética. O sea, dice acá, la energía cuántica disminuye con el aumento de la longitud de onda. Lo mismo es al revés. A medida que disminuye la longitud de onda, la energía de la energía cuántica, o la energía que llega, es mucho mayor. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablamos de absorción de luz por parte de las hojas. Luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda mayor, o sea, perdón, una longitud de onda menor de donde comienza el espectro visible, genera daño a las hojas, pero gran parte de esta es absorbida por la capa de ozono. Si bien parte de esta radiación ultravioleta llega a la tierra, esto aumenta el daño fotoquímico a ácidos nucleicos y a las proteínas que están involucradas específicamente en la fase clara de la fotosíntesis, ya vamos a ver alguna de ellas. Y es lo que también por ejemplo la proteína D1 que vamos a ver más adelante que es vital para o uno de los componentes vitales de la fase clara de la fotosíntesis, se daña o se degrada con la radiación ultravioleta. Bueno, por eso es tan importante la capa de ozono que lamentablemente en Chile está bastante dañada. También una vez que hemos comprendido cómo lleva la luz a la tierra y cómo específicamente a las plantas tenemos que entender algunos conceptos básicos de los pigmentos fotosintéticos que son los encargados de absorber esta radiación lumínica. No sé por qué no quiero avanzar. Ahí está. Los pigmentos fotosintéticos están estrictamente asociados a la fase clara porque este proceso de fotosíntesis comienza con la absorción de fotones por los pigmentos fotosintéticos que luego son transformados a estados excitados. Algunos dentro de los más conocidos o los que están presentes en las plantas y tienen un rol predominante en la absorción de energía lumínica está la clorofila las clorofilas primero está la clorofila A y la clorofila B que son una de las clorofilas principales que están presentes en las plantas la bacteria o clorofila A que como bien lo dice su nombre está presente en bacterias parte estructural importante de las clorofilas es este anillo de pirrol que o estos bueno tienen cuatro anillos de pirrol y con un centro de magnesio si se fijan básicamente la única porque aparece solamente esta parte dibujada de la clorofila B siendo que acá la clorofila A aparece dibujada o su esquema estructural aparece completo es porque la única diferencia entre la clorofila A y la clorofila B es la conformación de este anillo de pirrol si se fijan acá tiene dos grupos distintos que hacen que diferencian a la clorofila A y la clorofila B pero por el resto su estructura es exactamente igual a pesar de que son básicamente iguales o muy similares vamos a ver que la clorofila A y la clorofila B tienen distintas funciones si bien la generalidad es que la función es absorber radiación lumínica o fotones en la particularidad cuando nos vamos a un análisis más fino de la absorción lumínica vamos a ver que la clorofila A y la clorofila B tienen algunas diferencias básicas en cuanto a cuáles son sus funciones y también parte importante estructural tanto de la clorofila A como de la clorofila B es esta cola de fitol que sirve como anclaje a las proteínas del complejo antena o centro de reacción tenemos que ahondar obviamente en qué es lo que es un complejo antena y qué es lo que es un centro de reacción pero vamos a partir diciendo que obviamente las clorofilas no se encuentran de forma desordenada en los cloroplastos no es que estén así como que nadando libremente dentro de un cloroplasto sino que están asociadas a lo que se llama un complejo antena en donde tanto las clorofila A B y los carotenoides se agrupan o se agregan de tal forma que forman un complejo antena que básicamente dicho de forma coloquial es una antena parabólica que lo que hace es colectar la luz y llevarlo a un centro de reacción en particular que se encuentra en el centro de esta antena parabólica o de esta yo le digo antena parabólica porque lo podemos ver como que tiene la misma forma o sea que va a capturar la energía y la va a conducir hacia el centro que es donde está el centro de reacción ya pero estrictamente o científicamente lo que se llama es un complejo antena a este arreglo de las clorofilas A, B y los carotenoides de aquí en adelante cuando hablemos de absorción de radiación lumínica vamos a hablar de fotones ya de hecho cuando nosotros medimos la radiación fotosintética o la radiación fotosintéticamente activa que lo pueden encontrar en algunos papers como PAR P-A-R que significa Photosynthetically Active Radiation eso está medido en micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo ya y así es como se mide la radiación fotosintética que que no esto no son todas las longitudes de onda sino que son las longitudes de onda del espectro visible que son útiles para para la planta ya siempre se va a medir y ustedes después lo pueden leer en los papers la radiación fotosintéticamente activa como micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo ya o sea por metro cuadrado en un área por segundo o sea la cantidad de energía o de fotones que está llegando en un área de superficie por una unidad de tiempo y lo que hace estos fotones que pueden ser de distintas longitudes de onda van a excitar estas moléculas de clorofila que se encuentran en los complejos antenas y cada una de las clorofilas sobre todo de las que están presentes en las plantas olvidémonos un poco de la bacteria clorofila pero sobre todo fijémonos acá la clorofila A, B y el beta caroteno cada una tiene un espectro de absorción distinto esto que significa que por ejemplo la clorofila A y la clorofila B no absorben luz en las mismas longitudes de onda entre sí sino que tienen distinto lo que le llamamos pic de absorción si nos fijamos acá en la clorofila A que es la onda que tiene el número 2 o la onda verde vemos que el pic de absorción se encuentra acá como en los 430 ya ahí lo estoy marcando más o menos acá y tiene un segundo pic de absorción en los 670 más o menos ya por otro lado la clorofila B que es el 3 tiene otro otro pic de absorción distinto ya que es esta onda roja tiene un pic de absorción acá casi en los podríamos decir 470 y un segundo pic de absorción en los 630 y 640 ya esto o este arreglo significa que las plantas pueden absorber energía que proviene de distintas longitudes de onda si se fijan acá tenemos lo que se llama o que en los libros se llama el green gap o gap se refiere como a una ventana o como un espacio verde porque básicamente todas las clorofilas y incluyendo el caroteno que en este caso el caroteno es la curva 5 que está acá en celeste no absorben en las longitudes de onda entre los 500 y 580 más o menos que es donde se encuentra el verde entonces esa es la razón por la cual nosotros vemos las hojas de color verde ya porque absorben las clorofilas y los carotenos absorben energía en todas las otras las otras longitudes de onda ya exceptuando en aquellas longitudes de onda que se encuentran en el verde eso que significa significa que las hojas absorben estas energías de otros colores pero reflejan la verde que es la única que no absorben y por eso nosotros vemos las plantas que son de color verde ya y esto es lo que se llama o se le dice el green gap este esquema nos muestra o nos indica ya diferentes estados energéticos acá tenemos por ejemplo las las clorofilas A y clorofilas B sobre todo las clorofilas A que tienen estos peaks de absorción que son bastante similares tanto en el área del rojo como en el área del azul recuerden que estas longitudes de onda que están acá más acá abajo como las longitudes de onda del azul son un estado energético mayor al estado energético de las longitudes de onda mayor entre los 600 y los 700 recuerden que a menor longitud de onda mayor energía y a mayor longitud de onda menor energía o sea es inversamente proporcional si se fijan es lo mismo que está acá los 400 tienen una diferencia energética de 297 kilo joules por mol mientras que los 700 tienen una diferencia energética de 170 esto significa o cuál es el objetivo de los fotones cuando llegan a los pigmentos fotosintéticos como lo como lo como lo decíamos al principio es excitar las moléculas de clorofila ya y pasan a distintos estados de excitación primero las tenemos en un ground acá se llama ground state o que es un estado basal que está acá abajo cierto y con la absorción energética va a pasar a distintos estados de absorción ya sea S1 o S2 si se está absorbiendo longitudes de onda en el azul por ejemplo que tiene un mayor estado energético va a llegar va a llegar desde un ground state o desde un estado basal a un estado de absorción o sea perdón a un estado de excitación mayor o de mayor energía que se llama S2 y ahí dice absorción dentro del azul si se absorbe energía dentro de las longitudes de ondas del rojo que es lo que está acá se va a llegar a un estado de excitación de las clorofilas pero es menor que se llama S1 ¿ya? si se fijan acá una vez que las clorofilas llegan hacia un estado de excitación la energía ellas no se pueden mantener en este estado de excitación constante por lo tanto tienen que disipar esa energía y eso lo hacen de distintas formas ¿ya? primero lo hacen y vamos a ver en detalle cada uno de eso obviamente hay una energía que se tiene que traducir en energía fotoquímica o sea que es la energía que efectivamente va hacia la fotosíntesis ¿ya? que es esta que está acá que es o que la vamos a llamar como la energía que se va hacia la vía fotoquímica ¿ya? otro exceso de energía se va hacia la fluorescencia que es la reemisión de de este exceso de energía en longitudes de onda más grandes o mayores longitudes de onda esto lo vamos a ver al final de esta clase ¿ya? porque es súper importante y otra 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 forma de disipar un exceso de energía todo esto pasa a medida que la las las clorofilas pasan desde estados excitados mayores a estados excitados menores otra forma de disipar ese exceso de energía es a través de calor ¿ya? y estas estas tres formas de disipación de la energía que las vamos a ver en detalle una que es la energía hacia la vía fotoquímica que es la energía que efectivamente se va hacia la fotosíntesis como fluorescencia y como calor son vitales para que no se genere un daño al aparato fotosintético por ejemplo si yo mido la energía o la cantidad de radiación o fotones que están llegando por ejemplo yo ahora estoy en Concepción y ahora Concepción está nublado si yo salgo y mido cuál es la radiación fotosintética que hay afuera no sé yo estimo que puede haber unos 600 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo si yo voy a San Fernando en pleno verano con un día despejado lo más probable es que mida una radiación fotosintética que ronda los 2000 2000 micromoles de fotones por segundo en este caso particular que estoy yo ahora esa es una energía que podríamos decirlo de forma coloquial que es más manejable para la planta donde gran parte de esa energía se puede ir hacia la vía fotoquímica y una menor parte disipar como fluorescencia o como calor sin embargo si estoy en San Fernando en pleno verano y hay 2000 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo eso no significa que la planta vaya a absorber esos 2000 micromoles de fotones y esos 2000 micromoles de fotones se van a ir a la vía fotoquímica eso es demasiado entonces parte se va hacia la vía fotoquímica y como hay un exceso de radiación generalmente en San Fernando la radiación en verano es súper alta otra gran parte de ese exceso de energía se va a disipar a través de la fluorescencia y a través del calor ¿Profe? Sí Consulta entonces la excitación igual tiene que ver con los nanómetros ¿cierto? o sea entre mayor el nanómetro menor la excitación Claro porque como les decía todo tiene que ver con las longitudes de onda que está absorbiendo la planta si por ejemplo los nanómetros son menores o están cerca de las longitudes de onda del azul por ejemplo acá 400 nanómetros voy a volver a dibujar es una onda de este tipo ¿ya? los nanómetros son más cortitos entonces si estamos acá en el rojo la longitud de onda es mayor las ondas son de este tipo entonces la energía que llega por ejemplo acá en las longitudes de onda en las longitudes de onda es es mayor la energía que llega porque si te fijas hay muchas crestas ya eso es otra forma de que podemos ver en este mismo en este mismo paquete si vemos que a la a la tierra le llegan paquetes de energía en este mismo paquete tenemos toda esta cantidad de energía toda esta cantidad de crestas que hay acá adentro yo dibujé una dos tres cuatro cinco seis si dibujamos si dibujamos acá mismo un paquete del mismo tamaño ya que el paquete de arriba más o menos la cantidad de energía que llega es mucho menor acá hay solamente una dos crestas ya y esto está asociado obviamente a unos nanómetros o sea a la longitud de onda a la distancia que hay entre cada una de las crestas si esto fuera un dibujo a escala la longitud de onda que hay entre cresta y cresta es de cuatrocientos mientras que la longitud de onda que hay entre cresta y cresta acá es de setecientos nanómetros más o menos y esta energía la azul que llega acá como es un estado energético mayor puede excitar a las clorofilas a un a un estado excitado mayor que es el S2 por el contrario este estado energético menor de acá que llegan menos longitudes de onda excita a las clorofilas también pero hacia un estado energético menor ya todo esto está está como hacia la misma escala de la de la diferencia energética por ejemplo acá S2 la energía es 297 S1 que está por acá la energía es de 170 y como les mencionaba esta estados energéticos de la clorofila o estos estados excitados no se pueden mantener así para siempre ya los electrones que van saltando bueno después vamos a hablar de los electrones mejor no se los voy a no se los voy a meter ahora porque los voy a enredar más cuando cuando la 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 luz es es se encuentra en exceso ya la las clorofilas son capaces de formar lo que se llama un estado excitado en triplete ya y este este estado de las clorofilas en triplete ya forma lo que se llama las especies reactivas de oxígeno que dañan la hoja si alguna vez lo han visto a ver voy a poner un ejemplo súper súper extremo ya no es algo que necesariamente pasa o no pasa necesariamente en la naturaleza pero es por ejemplo cuando yo pongo o hago como un efecto de lupa sobre una hoja y esa hoja se empieza a quemar y se empiezan a formar como 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 sectores en la hoja que se encuentran como quemados ya ese es daño que obviamente en la naturaleza no ocurre de forma tan tan patente como se los estoy ejemplificando pero se forman estas especies reactivas de oxígeno que lo que hacen es causar daño celular y en este caso son los carotenoides los que protegen a la planta de este daño cuando se forman este estado triplete de las clorofilas que y lo protegen a través de lo que se llama el ciclo de las santófila entonces yo les hablaba del complejo antena yo les les conversaba que las clorofilas ya sabemos que tienen las clorofilas A clorofila B o carotenoides tienen distintos distintas o absorben la luz en distintas longitudes de onda pero eso yo les decía que no quiere decir que las clorofilas así como que anden nadando en el en el cloroplasto libremente ya y sin ningún tipo de estructura nada muy por el contrario las clorofilas se agrupan o se conforman en lo que se llama el famoso complejo antena que es lo que yo siempre lo asimilo como a estas antenas parabólicas y efectivamente tienen que ver los complejos de antena casi como una como una entera parabólica o sea tenemos clorofilas que están más hacia la periferia de esta antena parabólica clorofilas que están más hacia el centro de la antena parabólica y tenemos un par de clorofilas solamente dos clorofilas que se encuentran en el centro de esta antena parabólica que es lo que nosotros llamamos el centro de reacción que se encuentra acá las clorofilas que se encuentran más en la periferia ya tienen la función de que una vez que llega la energía o los fotones empiecen a transferir esta energía de una clorofila a otra ya por eso esta zona de acá que son las clorofilas como de la periferia se le llama la zona de transferencia energética y esa energía como se transfiere se transfiere mediante electrones que van diciéndolo coloquialmente saltando de una clorofila a otra ya saltando si lo seguimos viendo como una antena parabólica van a ir saltando de una clorofila a otra hacia abajo ya siempre en un camino hacia el centro hacia el centro de reacción y finalmente tenemos una transferencia de electrones que va a este que se le dice special pair o par especial de clorofila A que es un dímero son dos clorofilas que se encuentran en el centro de reacción que esta cuya función ya no es transferir estos electrones hacia otra clorofila sino que los van a transferir a un aceptor distinto ya y este aceptor va vamos a ver más adelante cuál es ese aceptor y ese aceptor va a continuar la cadena de transporte de electrones que ya es en sí la 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 fase clara propiamente tal hasta ahora hemos visto sólo cómo la luz llega a la a la planta cómo estas clorofilas absorben esta esta radiación y convierten esta energía lumínica en energía química entonces primero la energía se transfiere entre moléculas de pigmento y la absorción de la energía ocurre si la molécula de pigmento absorbe la absorbe a un menor nivel energético o sea a una mayor longitud de oro esta clorofila que siempre o que tiene como un asterisco acá son clorofilas en estado excitado no transfiere la energía sino que pierde un electrón formando un radical positivamente cargado ya o sea a este a este bímelo de clorofila va a donar un electrón y va a quedar con una le van a quedar debiendo un electrón por decirlo así después vamos a ver cómo lo repone y esto es lo que lo que hablábamos de esta de este complejo antena o de esta antena parabólica ya llega la luz y la la luz principalmente que esto bueno esto está dibujado de dos de dos maneras ya primero acá desde un gradiente energético o sea desde un gradiente energético alto hacia un gradiente energético bajo primero la luz es absorbida por los carotenoides que están más hacia afuera en esta antena parabólica luego vienen las clorofilas B y luego vienen las clorofilas A y en el centro de reacción que se llama P680 encontramos también este bímero de clorofila entonces este complejo antena si se fijan absorbe energía inicialmente en un estado energético súper alto o de longitudes de onda menores y van transmitiendo la energía entre distintas moléculas de clorofila hasta llegar al P680 o al centro de reacción y acaba disminuyendo el gradiente energético o sea se va perdiendo energía acá es básicamente lo mismo vemos que se absorbe primero desde los carotenoides de los carotenoides a la clorofila B de los clorofila B a la clorofila A y de la clorofila A al P680 que es el centro de reacción y tenemos similar a lo que expliqué acá al principio tenemos primero energía perdida como calor durante la transferencia de excitación o sea esta primera fase de transferencia de energía y en el centro de reacción en estado de excitación bueno ahí dice disponible para almacenamiento ya vamos a ver a qué se refiere eso específicamente pero siempre acá tenemos que dos fases tenemos transferencia energética que va entre las distintas moléculas de carotenoides clorofila y finalmente que es una fase de transferencia de electrones que ocurre en el centro de reacción a medida que esta energía se va transfiriendo yo les dije acá que iba desde un gradiente energético alto a un gradiente energético bajo la energía que llega acá al centro de reacción al P680 es la energía que se va hacia la vía fotoquímica que generalmente se 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 denomina como QP o lo que se llama photochemical quenching ya después se los puedo anotar acá en la diapositiva el photochemical quenching o apagamiento fotoquímico apagamiento es porque se va como que claro esta gran energía que llegó al principio se va apagando el photochemical quenching es finalmente la energía que se va hacia la vía fotoquímica o sea hacia las fotos pero acá en esta fase vemos acá que va que se va perdiendo energía va desde un gradiente energético mayor a menor en esta etapa vamos a perder energía como como calor que es lo que se llama el non photochemical quenching o sea es NPQ ya y el NPQ o non photochemical quenching es la disipación de energía como calor que la vimos anteriormente y también vamos a ver parte de la energía que se disipa a través de la fluorescencia la fluorescencia es súper importante porque la podemos medir vamos a ver al final cómo se puede medir la fluorescencia y cuando nosotros medimos fluorescencia podemos asumir o saber indirectamente qué es lo que pasa con el apagamiento no fotoquímico y qué es lo que pasa con el apagamiento fotoquímico o sea la energía que efectivamente se va hacia la vía fotoquímica los carotenoides son pigmentos fotosintéticos accesorios que absorben la luz en el espectro azul o azul verde o sea absorben energía de longitudes de onda muy corta o sea de mayor estado energético existen dos tipos de carotenoides en las plantas primero es el beta caroteno y también las santófilas que son súper importantes que son o que le podemos llamar carotenoides oxidados su función no es transferir energía de excitación a las clorofilas A sino que su principal función es la protección contra la formación de estados tripletes que es lo que dijimos al principio y suprimiendo la formación de estos ROS o especies reactivas de oxígeno se le dice ROS porque en inglés en inglés es reactive oxygen species este es su principal entonces el principal la principal función de los carotenoides es protección contra la formación de estados tripletes de la clorofila suprimiendo la formación de ROS y eso lo hacen a través de la disipación de energía como calor y acá ocurre algo que es lo que se llama el ciclo de la santófila dentro de la santófila o de este tipo de carotenoides hay montones hay miles de carotenoides pero dentro de lo más importante o lo que nos importa a nosotros que están presentes en el ciclo de la santófila o también se llama el ciclo VAS porque VAS viene de violasantina anterasantina y ceasantina y este es el ciclo de la santófila que es fotoprotector o sea que protege todo este entramado toda esta estructura del complejo antena del centro de reacción que también hay algunas proteínas que están asociadas a ello y que se tienden a degradar cuando se forman estas especies reactivas de oxígeno y por lo tanto la función de este ciclo de la santófila es proteger a la planta contra este daño cuando hay exceso de energía si quieren bueno acá yo les puse de dónde sale esta gráfica y en los comentarios está está el paper que explica bueno si alguien quiere saber más sobre ello lo puede leer que explica específicamente cómo este cómo funciona este ciclo VAS o ciclo de la santófila principalmente o lo voy a decir de forma muy general es la la desoxidación desde viola santina hacia cea santina pasando por un intermediario que es la antera santina ya entonces en condiciones de exceso de luz el sistema de pigmentos se puede volver sobre excitado eso ya lo dijimos en un principio que se forman estos estados tripletes causando daño al aparato fotosintético cuando se causa daño específicamente daño estructural como yo le decía esta degradación de membranas o de proteína es lo que nosotros llamamos fotoinhibición y para minimizar este daño el exceso de energía es disipado como calor o lo que se llama el apagamiento no fotoquímico que en inglés lo pueden encontrar como non-fotoquímica al cuente esto se logra a través del ciclo VAS o ciclo de la santófila que es la de epoxidación de la viola santina hacia la cea santina con la antera santina como intermediario otra forma aparte de la medición de fluorescencia porque yo les decía que si nosotros medimos fluorescencia podemos inferir qué es lo que pasa con el apagamiento fotoquímico y la vía y la disipación de energía hacia la vía fotoquímica pero otra forma como podemos inferir sobre los mecanismos de fotoprotección de la planta es medir directamente estos carotenoides medir los carotenoides que están involucrados en el ciclo en el ciclo de la santófila por ejemplo si encontramos una gran proporción de cea santina es porque vamos a ver que la planta está sufriendo algún tipo de daño fotoxidativo que ha activado este ciclo de la santófila el complejo antena está puede estar configurado de muchas formas ya esta es una esta es una es una forma de configuración específicamente para las plantas ya las bacterias tienen otro tipo otro tipo de configuración etcétera ¿qué es lo que tenemos acá? esto está siempre inserto en las membranas del tilacoide que son las membranas internas que están dentro del cloroplasto ahí sí tenemos lo que ya les había hablado los fotosistemas ya o el P680 que siempre lo van a ver como PS2 ya en la en la vía fotoquímica o en la fase clara existen dos fotosistemas el fotosistema 1 y el 2 o el el fotosistema 1 que es el P700 y el fotosistema 2 que es el P680 1 y 2 simplemente porque 1 se descubrió primero pero el P680 se llama P680 porque absorbe energía principalmente en las longitudes de onda del 680 y el fotosistema 1 se llama P700 porque absorbe energía en las longitudes de onda del 700 ya y el centro de reacción está como se dice al centro y tiene como les mencionaba tiene algunas proteínas asociadas que son parte del fotosistema 2 como el la CP47 y la CP43 y acá tienen los complejos colectores de luz o que son las antenas que los complejos antenas que hemos hablado hasta el momento pero que también se le llama LHC2 o que significa Light Harvesting Complex o sea estos complejos antenas o lo que nosotros le hemos llamado coloquialmente las antenas parabólicas ya que ustedes por favor en las pruebas no me pongan antenas parabólicas porque eso yo solamente lo ocupo para ejemplificar cómo funcionan estos complejos colectores de luz pero se llaman complejos antenas o Light Harvesting Complex este sistema de los fotosistemas las proteínas asociadas a los fotosistemas y los complejos colectores de luz se encuentran como les dije en las membranas del tilacoide ya toda la fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos cierto y los cloroplastos están configurados de esta manera están con estas membranas internas que se llaman tilacoide ya dentro 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 de esta yo siempre o antes a mí me lo ejemplificaban como monedas ya como monedas que estaban apiladas una sobre otra y la parte de afuera de la moneda era la membrana que tenía un interior que se llamaba el lumen ya la parte de afuera del tilacoide tenemos la membrana del tilacoide ya que encierra el lumen que está acá dentro y esa diferencia es súper importante por el contrario lo que está dentro del cloroplasto en sí es lo que se llama el estroma tenemos la envoltura del cloroplasto dentro del cloroplasto tenemos el estroma después dentro tenemos los tilacoides que son como estas monedas que les digo yo que tienen una membrana del tilacoide y dentro tienen el lumen es súper es súper clave que tengan claro la diferencia entre el lumen que está dentro del tilacoide y el estroma que es lo que está fuera de los tilacoides y los tilacoides se pueden se pueden apilar ya de esta forma o pueden estar solamente como una membrana ya que es que son de esta forma que se llaman lamelas o sea cuando están estas membranas están apiladas como las moneditas les llamamos tilacoides pero cuando no están apiladas sino que es solamente una membrana ya se llaman lamelas y llegamos a esta parte que es la parte más clave que es la cadena de transportadora de electrones ya llevamos casi una hora ¿quieren hacer una pausa? Sí voy a compartir de nuevo pantalla bueno hasta el momento hemos visto todo lo que es el sistema colector del uso como la planta colecta esta energía lumínica ya que llega que finalmente llega hasta el P680 o lo que es el fotosistema 2 vimos todo lo que era la excitación de la clorofila los complejos antenas y como como se me olvidó la palabra como dirigen esta energía bueno vimos como la disipan a través de fluorescencia a través de calor y como llega finalmente a los centros de reacción en el fotosistema 2 o el que se llama el P680 clave que no hemos hablado hasta el momento es la oxidación del agua o sea el rompimiento de una molécula de agua en oxígeno y protones de hidrógeno para liberar un electrón nosotros decíamos que este dímero de clorofilas que se encuentra en el centro de reacción dona finalmente un electrón que se va hacia esta cadena de transporte de electrones y a toda esta flecha segmentada corresponde a los electrones que se van moviendo a través de esta cadena y este electrón o esta deuda de electrón con la que quedó el dímero de clorofila que está en el centro de reacción se suple con la oxidación de agua y la donación por decirlo de alguna manera de un electrón entonces este electrón pasa a través de esta cadena de transporte de electrones para finalmente producir NADPH que es uno de los agentes reductores que va a ir hacia la vía de la fotosíntesis gran parte de de los de los sistemas que están o que son partícipes de la cadena de transporte de electrones se encuentran embebidos en la membrana del tilacoide ya los tilacoides siempre recuerden los tilacoides son como esta moneda ya que está o que están apiladas y acá hay una diferencia son complejos que son transmembranas o sea quiere decir que atraviesan esta membrana del tilacoide y por lo tanto acá tenemos dos secciones distintas uno que es el estroma del del cloroplasto y el lumen del tilacoide o sea lo que está dentro de esta moneda acá ¿qué es lo que sucede además del transporte de este electrón en la cadena de transporte de electrones se genera un delta de pH entre el estroma y el lumen ¿ya? acá finalmente quedamos con un pH 8 y acá con un pH 4 a 5 o sea acá tenemos un pH mucho más ácido que acá esto es súper similar a lo que hablábamos con los deltas de potencial de agua que eso es la fuerza motriz para mover el agua por ejemplo de una membrana a otra en este caso este delta de pH es la fuerza o el gradiente electroquímico que es necesario para producir el ATP ¿ya? entonces acá tenemos que tener en consideración que están pasando dos cosas está pasando uno que es la cadena transportadora de electrones para producir una pH y otra que se está generando un gradiente electroquímico entre el estroma y el lumen para producir ATP principalmente el electrón va pasando acá desde el P680 pasa a la plastoquinona ya que se encuentra en la membrana del tilacoide y se forma un ciclo acá con plastoquinona y plasto hidroquinona porque además de que una de las funciones de esta plastoquinona es pasar este electrón hacia el citocromo B6F ya otra función que tiene es transportar estos hidrógenos desde el estroma hacia el lumen para potenciar para potenciar aún más este delta de pH o este gradiente electroquímico ya esta la plastoquinona es una proteína que es móvil ya se va moviendo entre el P680 literalmente moviendo entre el P680 y el citocromo B6F para transportar este electrón y para translocar podríamos decir desde un lado de la membrana hacia el otro desde el estroma hacia el lumen el hidrógeno el el electrón una vez que pasa por el citocromo B6F pasa a la plastocianina que también es otra de las de las proteínas móviles para pasar el electrón hacia el fotosistema 1 ya por su parte el fotosistema 1 también tiene sus complejos antenas asociados y también como lo dice su nombre es capaz de es capaz de absorber luz en la longitud o energía en las longitudes de onda del 700 mientras que el fotosistema 2 absorbe energía en el 680 entonces esto por un lado está absorbiendo luz en el P680 y por el otro lado en el P700 también está absorbiendo energía los electrones que llegan de la plastocianina y que también vienen de la oxidación de las moléculas de clorofila que se encuentran en el fotosistema 1 van hacia las perrodoxinas para producir finalmente NADPH ¿ya? esto esto es a modo súper general ¿ya? les voy a subir también la sección del TAIS del plan Fisiology donde se explica esto específicamente donde se explica en detalle porque por favor quiero que lo lean en detalle ¿ya? a medida que se va se va generando o que se va o que va avanzando esta cadena transportadora de electrones simultáneamente se va generando un delta de pH primero por la plastoquinona ¿cierto? que transloca el hidrógeno desde el estroma hacia el lumen y también por otra o como segunda acumulación de hidrógeno que proviene de la oxidación del agua y este delta de pH que está acá es la fuerza motriz para que la ATP sintasa produzca ATP de la fósforo o sea fosforile una molécula de ATP para producir ATP que es la moneda energética que va a ir hacia la hacia la hacia la fase oscura ¿ya? acá que tenemos la la plastocianina y se satisface la deficiencia de electrones del P700 oxidado o sea porque lo mismo que pasa acá que quedan las clorofilas como como que se le queda debiendo electrones lo mismo pasa en el P700 acá y la plastocianina suple esa deficiencia de electrones a través de esta cadena transportadora electrones como ya lo mencioné este gradiente de potencial electroquímico o sea esta diferencia de pH que está acá tenemos pH 8 y acá tenemos pH 4 5 o sea acá es mucho más ácido por la acumulación de estas moléculas de hidrógeno son las fuerzas motrices para que la ATP sintasa produzca ATP que es la moneda energética la ATP sintasa la vamos a ver en detalle un poco más adelante pero básicamente es como un motor ya es un motor que va girando debido a la acumulación de esta de este gradiente de esta delta de potencial electroquímico para generar ATP y bueno como ya les he mencionado repetidas veces el ATP es la moneda energética y el NADPH es tiene el potencial óxido reductor que se va hacia la fase oscura si bien bueno en esta en esta en este diagrama de la cadena transportadora electrones que la pueden encontrar en todos los libros de fisiología básicamente da la impresión un poco que esto está arreglado en las membranas del tilacoide de esta forma que primero está el fotosistema que después está la plastoquinona que después está el citocromo pero en el fondo no es tan así o sea esta es la forma de hacer el diagrama para que se vea cuáles son los pasos en la cadena de transporte de electrones pero esto no significa necesariamente que estos componentes de la cadena estén de esa misma forma como les dije al principio acá tenemos bueno acá arriba tenemos un pequeño diagrama de un de un cloroplasto tenemos la membrana externa del cloroplasto el estroma que está que está dentro los tilacoides con también cada uno con su membrana y su lumen interno y característicamente los distintos componentes de la cadena de transportadores electrones se ubican dependiendo si los tilacoides están agrupados como de esta forma o si están en forma están agrupados en estas granas ya granas se llama como como a la pila de monedas ya le llamamos una grana o están solamente como una membrana ya no están apilados principalmente los el fotosistema 2 que son estos azules ya se encuentran cuando los tilacoides están apilados en la grana a lo mismo que bueno ahí dice free life harvesting complex porque hay algunos que están asociados si se fijan acá life harvesting complex que están asociados a toda la estructura del fotosistemado pero hay algunos que también se encuentran libres ya acá el fotosistemado está dibujado de cierta manera que incluye al life harvesting complex o sea o a los complejos antenas y acá aparece un water splitting complex o sea que es finalmente es la enzima que está encargada de romper como se mostraba acá de romper esta molécula de agua se encuentra el water splitting complex que es otra proteína que se encuentra aquí mismo como parte del fotosistema 2 y estos se encuentran en los tilacoides cuando están apilados en grana por el contrario el fotosistema 1 el complejo citocromo B6F la ATP sintasa estos estos que están acá ya se encuentran mayoritariamente en las membranas del estromo o sea cuando los tilacoides no se encuentran apilados en grana se encuentran sino más bien de esta forma y cuando los vemos en un en un a microscopía electrónica acá vemos el cloroplasto cierto y esto que estoy marcando en rojo es toda la membrana del cloroplasto esto que está acá es el estroma y acá por ejemplo están los tilacoides apilados en grana y acá están solamente como una membrana simple por ejemplo ahí o también acá entonces cuando nosotros vemos este tipo de imagen nosotros podemos saber por ejemplo qué proporción de fotosistemas 2 hay en comparación con fotosistemas 1 por ejemplo porque sabemos que los fotosistemas 2 los vamos a encontrar principalmente en los tilacoides apilados en grana ya como acá o también acá y también sabemos que los fotosistemas 1 la ATP sintasa la vamos a encontrar por ejemplo acá cuando los tilacoides no se encuentran apilados sino que están solamente como una membrana ahí está están indicados cada uno de ellos este es el fotosistema 2 como les decía es es un complejo tiene las clorofilas A los carotenos y está compuesto por dos proteínas centrales que es la D1 y la D2 que son que son las principales proteínas que componen el fotosistema 2 también vimos tenemos acá el water oxidation site o que es parte de este water splitting complex que es el encargado de oxidar la molécula de agua tenemos tenemos las clorofilas que son parte de los complejos antena que están parte de estas clorofilas que son del centro de reacción se encuentran acá también les había mencionado otras proteínas anexas a la D1 y a la D2 que son las proteínas principales que es la CP43 y acá tenemos muy importante que son los primeros aceptores de electrones que están dentro de la cadena transportadora de electrones que no se muestran en el en el en el en la primer diagrama de la cadena transportadora de electrones que es primero la feocitina y luego la quinona ya eh quiero que lean eh cómo cómo va pasando los electrones entre cada uno de los aceptores de la cadena de transporte de electrones no les voy a pedir que se los que se los aprendan de memoria que se los aprendan de memoria pero sí quiero que que lo sepan y que entiendan cómo funciona este sistema por eso les voy a subir este capítulo para que lo puedan leer con más calma y lo puedan leer con tranquilidad pero simplemente esto es más o menos para que vean cómo se forma un fotosist uno de los fotosistemas este es el fotosistema 2 bueno acá le estaba marcando el primer el primer aceptor que no aparece en el en el esquema general que es la feofitina y luego es la la quinona que acepta el electrón de la feofitina esto es como ir pasándose un electrón así como como de un aceptor a otro se lo van pasando eso de forma coloquial en el fotosistema 2 como ya les había mencionado esta es una forma un poco más 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 compleja de verlo porque acá lo que quiero que vean es que se ven los distintos aceptores de la cadena de la cadena de transporte de electrones acá está perdón este es el fotosistema 1 ya vimos el fotosistema ahí dice core antena porque también tiene estos complejos antenas asociados ya no solamente el fotosistema 2 el fotosistema también también tiene esta o la misma forma de conducir la energía y de de generar como esta pequeña cadena transportadora de electrones y acá dice que el fotosistema 1 recibe la el electrón de la plastocianina cierto que estaba que lo veíamos que estaba como a mitad de la cadena de la transportadora de electrones después del complejo B6F y los transfiere a la ferredoxina que es la que está acá ferredoxina desde donde los electrones pasan a la estima ferroxina natfosfatorreductasa para la formación finalmente del natph esto es lo que nos importa o esto es lo que el producto final el natph es el producto final que es el el poder reductor que se va a ir hacia la fase hacia la fase oscura de la fotosistema ya bueno acá podemos ver otros intermediarios que no vamos a a entrar en en detalle cuáles son pero si se fijan hasta acá es bastante similar son muchas reacciones de óxido reducción o sea que significa óxido pérdida de un electrón y reducción ganancia en reducción toda la cadena transportadora de electrones es básicamente eso es una cadena de óxido reducción de perder y ganar electrones que se van así como quitando y pasando entre ellos también nosotros hemos visto hasta el momento que la cadena transportadora de electrones es una es como una cadena lineal que parte en el fotosistema 2 platoquinona B6F platocianina fotosistema 1 y se produce el NADPH entonces desde ese punto de vista es como una cadena lineal ¿cierto? pero también esta cadena transportadora de electrones puede ser cíclica y los electrones del fotosistema 1 ya este es el PS1 bueno ahí dice fotosistema 1 complex en vez de producir NADPH ya que es su producto final la ferredoxina transfiere los electrones de vuelta hacia la platoquinona ya o sea es como que vuelven hacia atrás esto tiene una razón de ser y es esto ocurre cuando la proporción de NADPH y NADP es alta o sea ¿qué quiere decir esto? porque este es el sustrato que necesita la ferredoxina NADP reductasa este es el sustrato que necesita para producir la NADPH pero si de esto hay muy poco y de esto hay mucho ¿cierto? lo que va a hacer en vez de seguir produciendo más NADPH los electrones se van a devolver ya hacia la platoquinona o sea van a volver hacia atrás y se va a generar este esta cadena o este transporte de electrones cíclicos ya que no tiene un producto final que es el NADPH sino que vuelven hacia atrás y esto tiene también una ventaja adicional que es que esto también lleva al movimiento de las moléculas de hidrógeno desde el estroma hacia el lumen del tilacoide generando aún un mayor delta de pH entre el estroma y el lumen y esto finalmente va a ayudar a la síntesis de ATP ¿ya? o sea no solamente podemos ver la cadena de transportadores de electrones como un sistema lineal sino que también como un sistema cíclico bajo ciertas condiciones que son estas que se detallan acá abajo finalmente la síntesis de ATP la ATP ASA que es la principal enzima que que genera o que o que cataliza cataliza la síntesis de ATP es esta proteína transmembrana que se encuentra acá y que como les he dicho bastante necesita yo dibujo insisto en dibujar muy mal necesita este delta de pH ¿ya? y está compuesta es una es una es una proteína transmembrana que está compuesta por muchas subunidades distintas subunidades alfa y beta acá arriba que están de forma alternada y lo que hace este delta de pH es básicamente generar un movimiento de de la ATP asa básicamente la ATP asa es un motor es literalmente un motor que genera la fosforilación del ADP para producir ATP acá tenemos esta ATP esta ATP asa la podemos encontrar como lo vimos al final de la cadena transportadora de electrones ¿ya? y es lo que nosotros vamos a llamar fotocosforilación ¿ya? que es lo que ocurre en el cloroplasto y que es la cadena transportadora de electrones que hemos visto hasta el momento ¿por qué se le llama fotofosforilación? fosforilación porque obviamente es la fosforilación del ADP o sea añadir un grupo fosfato al ADP al adenosine difosfato para formar ATP y foto porque requiere de la luz o sea esto pasa en la cadena transportadora de electrones que partió con la absorción de fotones por lo que ya hemos visto hasta el momento esto ocurre en el cloroplasto esta ATP también se encuentra en la mitocondria ¿ya? y este es otro tipo de también tiene la misma función la función de sintetizar ATP ¿ya? pero este proceso se llama fosforilación oxidativa que ocurre en la mitocondria también para producir ATP pero es un proceso que es totalmente distinto al que estamos viendo nosotros ahora ya y este lo vamos a ver más adelante no lo vamos a ver ahora creo que este lo van a ver con el profe Manuel por lo tanto clave que en la prueba no confundan la fotofosforilación con la fosforilación oxidativa son dos procesos que son totalmente distintos la síntesis de una molécula de ATP requiere de la transferencia por lo menos tres iones de hidrógeno a través del gradiente de potencial electroquímico o sea entre el estroma y el lumen del tilacoide por cada por cada giro ya por cada vez que gira esta ATP sintasa 12 protones o moléculas de hidrógeno fluyen a través del canal a través de este canal de la ATP sintasa entonces por cada giro del rotón se van a producir tres moléculas de ATP resultando en una proporción de cuatro a uno de moléculas de hidrógeno y ATP finalmente o casi finalmente yo sé que esta es una clase un poco pesada vamos a hablar de la fluorescencia de la clorofila porque es súper importante y podemos medirla de forma bastante fácil o relativamente fácil en el laboratorio y la fluorescencia de la clorofila como ya les decía tenemos primero esta transferencia energética y después tenemos la disipación de la energía a medida que se va transfiriendo la energía en este complejo antena que se encuentra en el fotosistemado o que es parte del fotosistemado tenemos la disipación de la energía hacia tres vías primero tenemos el apagamiento fotoquímico que es lo que vimos que se va hacia la cadena transportadora de electrones el apagamiento no fotoquímico que es lo que vimos en el ciclo de la fantófila o el ciclo B y tenemos una una tercera vía de disipación de la energía que es la fluorescencia de esta es muy fácil es fácil medirlo si uno tiene el equipamiento se puede medir podemos obtener un parámetro que se llama eficiencia máxima del fotosistemado que es o que también lo pueden encontrar en los papers como FBFM que es la fluorescencia máxima menos la fluorescencia basal partido por la fluorescencia máxima ya vamos a ver qué es lo que es cada uno de ellos este valor generalmente tiene un máximo de 0.84 lo que y a medida que va bajando significa que la planta tiene algún nivel de estrés ya o sea a medida que que este FBFM va bajando se va se asume que la planta tiene un nivel de estrés inicialmente el FBFM era uno de los principales indicadores de estrés que se medía en la planta ya o sea si rondaba los 0.8 0.84 era porque el fotosistema o la eficiencia del fotosistema 2 estaba como súper bien y a medida que esto iba bajando era porque la planta tenía algún tipo de estrés todavía sigue siendo un indicador de estrés pero hay que tener cuidado ya porque de hecho en algún libro por ahí Maxwell y Johnson que son uno de los principales investigadores asociados a lo que es la fluorescencia de la clorofila ellos incluso tenían una tabla y decía por ejemplo si el FBFM va de 0.8 a 0.84 la planta está bien si va de 0.7 a 0.8 la planta está menos que bien si va de 0.5 es porque la planta tiene un estrés moderado era como súper estático pero ahora eso ya no es así las condiciones de estrés que generan un cambio en el FFM dependen de mucho dependen de la severidad del estrés dependen de la planta de la especie etcétera etcétera y sorprendentemente el fotosistema 2 y la cadena transportadora de electrones es bastante resistente a distintos tipos de estrés y así es principalmente como podemos medir la fluorescencia bueno la fluorescencia se mide con un fluorímetro que lo que hace es entregar distintos niveles de luz a la planta y medir la fluorescencia que es la reemisión de luz en a longitudes de onda mayores cuando la planta está en oscuridad siempre tenemos que ver estas antenas o estas antenas parabólicas como si estuviesen abiertas o cerradas a qué me refiero con abiertas abiertas es que están disponibles para recibir energía lumínica y poder generar la transferencia energética o también las podemos ver como que están cerradas que significa que ya están recibiendo energía lumínica y están en este proceso de transferir energía por lo tanto no pueden no pueden recibir más energía ¿cierto? porque ya están ocupadas si una planta está en completa oscuridad si la dejamos en oscuridad por ejemplo por media hora la cadena transportadora de electrones llega un momento en que se vacía por decirlo de alguna manera porque como no está recibiendo luz los transportes o sea los electrones ya no se siguen transportando y en ese punto en ese punto todas nuestras antenas o todas nuestras antenas parabólicas están abiertas porque estamos en oscuridad entonces están así como casi que esperando que les llegue radiación en ese en ese punto tenemos la fluorescencia mínima ¿ya? básicamente la planta la planta no no va a no va a emitir básicamente nada de fluorescencia o muy o una fluorescencia muy muy baja o muy basal sin embargo acá dice si nosotros aplicamos un pulso saturante de luz me refiero a 8000 micromoles de fotones que es harto se va va a ocurrir un pic ya o sea ¿qué significa? significa que este pulso de luz es tan alto que todas nuestras antenas parabólicas se van a cerrar entonces gran parte de la energía la van a la van a desviar hacia la fluorescencia entonces ahí tenemos un pic de fluorescencia si después este pulso de luz saturante es súper corto un no sé medio segundo una cosa así o menos de medio segundo si después nosotros apagamos esa luz saturante la fluorescencia va a bajar ¿cierto? y va a llegar a un estado estable que es FS y acá tenemos la fluorescencia mínima la fluorescencia máxima y la fluorescencia estable todo lo que se midió hasta acá fue en un estado ajustado a la oscuridad o sea que la planta estuvo en oscuridad por ejemplo por un periodo de tiempo y después yo medí todos estos parámetros y con estos parámetros yo puedo calcular lo que se llama el FB FM FB que es la diferencia entre FM menos F0 partido por la fluorescencia máxima después todas las otras cosas que yo puedo medir que también es F0 FM pero si se fija tienen un signo ahí como un F0 FM que es lo mismo que está acá pero está con hojas adaptadas a la luz es como si esto yo le yo hiciera exactamente lo mismo pero con hojas adaptadas a la luz lo que más se utiliza para medir el FB FM y para establecer niveles de estrés en las plantas es el FB FM a partir de estas mediciones que también tenemos acá podemos evaluar la eficiencia fotoquímica del fotosistema 2 que es la proporción de luz que es utilizada en fotoquímica o sea que parte de toda la luz que recibió la planta se fue hacia la vía fotoquímica y no fue disipada como calor ni fue disipada como fluorescencia esto se puede calcular a través de esta fórmula y también podemos calcular la tasa de transporte de electrones que es la eficiencia fotoquímica por PPFD es Photosynthetic Photon Flux Density que es lo mismo que la radiación par ya es exactamente lo mismo por 05 este es un valor constante que nos indica que la mitad de la energía se va hacia el fotosistema 2 ya y que la otra mitad de la energía se va hacia el fotosistema 1 y por 0.84 porque esta es la eficiencia máxima del fotosistema 2 o la teórica ya y a partir de esto no se lo voy a mostrar ahora para no alargar excesivamente la clase podemos calcular por ejemplo el apagamiento fotoquímico y el apagamiento no fotoquímico o sea que luz se va hacia las vías fotoquímicas y cuál se disipa como calor no fotoquímico